Para los que se quedan en Buenos Aires, otra opción en el teatro es cómico stand-up y en este reestreno en el Paseo de la Plaza con la presencia de nuestra Florencia Peña como invitada en este verano. Vamos a hablar con sus compañeros a ver qué nos dicen de esto. Es un género en el cual uno sale y se la juega y si le va mal se la corta. Digo, en este reestreno tienen la invitada de este mes. Me dijeron que es una súper estresa, una top. ¿Es una reina o una diva? No, es Florencia Peña. ¿Por qué la convocaron? ¿Vieron su currículum? No, en realidad en principio queríamos a Estela Maris Closas, que no pudo. Después convocamos a Sandra, pero está con giras musicales. A Celeste tampoco podía. Hicimos traer a Pinky, pero está muy absorbida por la televisión. Bueno, no había... Y como Florencia trabaja acá, que no tiene que gastar ni en viático. Porque ella acá se monor de la vagina. Se saca una ropa, se pone otra. Me parece importante rescatar eso, que es invitada, no es parte. La verdad que Florencia decepcionó mucho. Florencia no reivindica a la mujer. ¿Debería? Yo creo que sí. Él dice que sí, él dice que sí, él dice que no. No, es que... No, no, debería. Yo estoy de acuerdo, pero no le da el piné. Bueno, la verdad que yo no estoy muy contenta con el tema este, porque, bueno, es mujer. Sí. Sí, sí. Pero la panza en este equipo era yo, mirá. ¡No! ¡No sé! ¡Ay! ¡Patía, sí! ¡Hola, mami! Y cuando patía para abajo es el problema. ¡Oh! Esto no va a salir, ¿no? Esto es lo que queda entre nosotros. Te cuéntame. El hecho de que esté embarazada, con semejante panza. Y se... Es como cuando ves una viejita que actúa, que tiene 80 años, y decís, no sé si es buena, pero es vieja y se mueve. Bueno, no sé si es buena, pero está tan embarazada y se mueve. Ya el hecho de pararse en el escenario... Se encarinearon con ella. Y hoy ya vendimos como 100. Nos conviene, nos conviene. Y cuando nazca el nene, le damos una pata en el borde. Ay, Flor, déjame que te dé un beso. Ay, hola, ¿qué tal? Estoy muy apurada. Está bien. Te reagradico. ¿Vos de qué broma sos? Dame un besito. Chao, mi amor, porque me tengo que salir de... Gracias. Soy Natalia.